Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIE de Sebastián Fell y hoy voy a jugar un torneo, un torneo en Liches, se estarán viendo ahí la pantalla en Liches un torneo que está haciendo el maestro internacional Michael Rajal, maestro internacional español que está festejando sus 10.000 suscriptores en el canal y por eso ahora va a ser un torneo que como ven ahí arriba va a empezar en poco menos de un minuto así que me voy a ir grabando mientras juego a ver cómo me va en el torneo, supongo que va a estar divertido parece que hay ya 100 personas anotadas, como verán soy el tercero por ranking pero es un torneo a 3 minutos sin incremento y el número 1 tiene casi 2.600 así que va a estar duro antes de que empiece, faltan unos pocos segundos, les aviso que abajo mío abajo de mi pantalla están viendo ahora dos rectángulos negros en esos dos rectángulos negros se deberían ver el tiempo que tenemos en el primer rectángulo se va a ver el tiempo que tengo yo y en el segundo rectángulo el tiempo que tenga mi rival si es que hice las cosas bien como para que tengan ahí un poco más de información ahora cuando arranquen las partidas que ya están por empezar ya estamos por empezar quedan muy pocos segundos de un torneo arena así que cuantas más partidas gane y cuanto más rápido gane mejor vamos a ver quién le toca, quién me toca acá bueno ya me tocó Michael Rajal en la primera partida me tocó el jugador anfitrión vamos a ver cómo me sale esto esto es lo que tengo en el repertorio ustedes ya deben, espero que sepan que esto es el repertorio que tenemos acá preparado en mi canal esto se jugaba algo así y esto se jugaba algo así esta es una línea que no sé si la tengo analizada en el... es una especie de gambito pero ahora tengo mucha presión sobre el peón de E4 se considera que tengo una compensation acá vamos a comer del fil el peón de E6 es peligroso comerlo porque tengo esta jugada esto era algo así la verdad es que nunca jugué esto nunca me lo jugaron esto así que no recuerdo muy bien cómo era pero me tengo fe vamos a jugar ¿puedo comer? sí, comer debe estar bien recuperamos el peón voy a jugar en el fil A6 un caballo G4 también está dando vueltas tengo las piezas bastante activas y por eso me quiso cambiar damas lo cual parece razonable y nosotros lo vamos a evitar con dama K con ideas bastante feas con caballo G4 y dando vueltas al fil me da ganas de hacer un al fil por H3 pero parece que no pasa nada al fil A6 vamos a jugar vamos a tocar la torre después vamos a jugar torre de 8 ganando tiempos me colé peón de A7 pero no pasa nada porque tengo mucha 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 iniciativa ahora hay un torre de 1 fíjense que Michael Rahal todavía no desarrolló las piezas no está desarrollando las piezas tengo un caballo ah, tengo un dama G5 que me volví a cambiar dama si no me gusta pero tengo torre D1 ahí interesante estoy muy muy activo estamos con igualdad material pero mi posición me gusta mucho caballo A3 también tiene que sacar las piezas de alguna forma torre D3 dama G5 torre D1 al fil D2 vamos a jugar H6 para que no me cambie damas con dama G5 y además me doy un aire que eso también obviamente es útil y bueno si torre D3 tiene dama D2 y ahí torre por peón tengo a ver me gané un peón ahí claro obviamente me juega esa al fil C6 vamos a jugar y quiero tengo muchas ganas de entregar una pieza en H3 tengo muchas muchas ganas de entregar ahí incluso tengo un caballo D5 y la dama negra la dama negra está medio encerrada tiene H2 todavía pero bueno ahí me lo evitó y me tocó la torre me tocó la torre torre por H3 parece demasiado loco demasiado así que vamos a jugar torre D6 la torre puede pasar por G6 o algo así primero vamos a echar ese caballo que todavía puede ir a C2 pero ahí podemos jugar caballo D5 noto lo importante haberme hecho un aire porque si no tenía torre por peón amenazando torre por torre y mate al fondo ahora la dama creo que se tiene que ir a H2 y ahí puedo jugar un torre G6 abandonó abandonó mi rival abandonó primer partida ganada contra el maestro internacional Rahal ahora me toca con uno fuerte vamos a jugar Berserk Berserk es un estilo donde tengo como verán ahora tengo un minuto y medio tengo menos tiempo pero si gano voy a ganar más puntos el doble de puntos exactamente como me toca un rival que en teoría tiene poco héroe en teoría debería ganarle aunque acá nunca nadie sabe aparte en el nombre dice gran maestro eso da un poquitito de miedo bueno vamos a jugar así y vamos a jugar D5 mirá el alfil de C6 lo tengo en el aire tendría haber jugado alfil por alfil ah no ahí tenía caballo por caballo jaque bueno había un pequeño lance ahí de casualidad no perdí material que tengo que jugar rápido tengo que jugar rápido acá vamos a jugar esto ganando tiempito y después vamos a sacar el alfil el alfil lo voy a sacar en B7 primero tengo que sacar la dama tocamos el peón de E4 y ahora vamos a poner más presión sobre ese peón y voy a tratar de buscar la ruptura F5 probablemente tratando de abrir líneas mi rival no tiene 1700 ni de casualidad está jugando bien y yo entré en modo bersa que entré con muy poco tiempo vamos a traer las torres para buscar la ruptura F5 F5 se va a venir me colé el peón de A7 de vuelta vamos a defenderlo porque no sé por qué me pasa que quiero entregar siempre ese peón que ahora me juega torre A1 esa jugada esa jugada vamos a jugar vamos a jugar F5 total no amenaza nada si me come retomo vamos que gané mi primera partida contra el maestro internacional vamos acá si me come como acá no me gustaría no me gusta la dama en C2 que me quiere cambiar damas en caso del cambio pero pero bueno yo le estoy amenazando comer el alfil de D4 porque si me cambio a damas tengo un caballo E2 jaque intermedio y me gané una pieza esa es mi amenaza me está tocando el alfil así que acá no estaría vamos a sacar si me como el peón de C7 tengo caballo por alfil ah y peón por y la torre defiende la dama no gané la pieza ahí me colgué me colgué el peón me colgué el peón bueno vamos a meternos en la séptima fila amenazando mate en G2 amenazamos mate en G2 G7 lo tengo defendido eso es importante y ahora me gané una pieza porque el caballo le queda en el aire me come le como y después el caballo de D2 está en el aire y gané una pieza ah o tenía esa pero esta tengo esta que la tengo de casualidad amenazo mate en H2 y amenazo el caballo de D3 torre F2 parece medio única pero ahí cambio y me meto por H2 y y debo estar ganado incluso tengo un dama de 3 también que puede ser interesante jaque me voy no pasa nada amenazo el caballo amenazo la torre amenazo el mate en H2 perdón y el caballo él no tiene nada y yo amenazo mate en una así que no tiene ningún chiste cuando me F3 ni nada así que mi rival podría abandonando porque lo importante de este torneo es ganar rápido ups golpeé el mouse bueno ahí vamos a comer el caballito y gané una pieza a ver cuando mi rival abandona por favor estoy entrando por F3 es bastante bastante desastroso mientras no me cuelgue ningún mate al fondo debería estar muy ganado en estos torneos es importante terminar rápido vamos a ver si le podemos dar mate jaque alfil por F3 ah tiene dama por bueno jaque ahí debe tener cuidado con los mates al fondo jaque como con jaque esa es buena bueno jaque por acá no le puedo comer la dama por el mate al fondo pero ahora cuando mueva el rey le voy a jugar H6 y ya no hay mate al fondo entonces ahora ah tiene esa jaque acá bueno le vamos a dar mate dama por H2 es mate listo gracias vamos primeros en el torneo con 5 puntos vamos primero a ver con quien me toca ahora a ver con quien me toca quiero jugar quiero jugar ah empecé con todo el torneo ahora me toca el 2600 el jugador más duro del torneo o el jugador con más celo por lo menos vamos a jugar la querida india de rey me jugó esta línea que no me acuerdo como se juega esto era algo así en realidad yo jugaba otra cosa esto creo que no está bien en realidad ay estoy medio con con unipos vamos a tocar acá amenazando nada vamos a jugar ahí ahora la dama mejor me voy para acá porque si me voy a B4 tenía un torre raro allá y ahora F5 es la jugada F5 si me come puedo comer de dama inclusive que parece bien ah esa por qué no por qué no vi esa tingui 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 mmm bueno mmm no quiero que me coma bueno no quería perder un alfil de casillas blancas ah no lo perdí bueno vamos a traer la torre ahora si me come tengo que comer de rey porque la dama tiene que defender de 6 tenemos las piezas centralizadas y ahora caballo caballo F6 vamos a ver si le puedo comer todo en E4 me va a jugar alfil F1 probablemente porque si le dejo un peón en E4 entonces estaría bien en la posición bueno ahí puedo comer de dama espero no estar colgándome nada bueno vamos a volver y ahí bueno y ahora vamos a jugar acá tocando el peón de D5 que igual está recontra bien defendido pero puede haber algún tema en H3 o algo raro vamos a jugar acá para no tenga y ahora no me amenaza nada eso vamos a armar lío esta jugada debe ser muy mala porque ah tiene un F4 ahí que puede que esté perdiendo todo claro tiene F4 bueno me colé pero por lo menos lo estoy haciendo pensar igual tengo menos tiempo así que no me sirve de nada hacerlo pensar si tengo menos tiempo ah F4 porque tengo un caballo G4 y alfil jaque y a ver si podemos inventar algo acá tengo un jaque acá a ver si podemos inventar algo y a ver ahora lástima que el peón de D5 está defendido por este caballo de porquería si me come le como alfil ganando tiempo por la duda porque lo está pensando Rh1 pasa que ahora me va a poner el fil en G2 y defiende absolutamente todo bueno vamos a jugar acá a ver si no sé le entro en C2 estoy perdido tengo pieza de menos no tengo ni para mentir así que es probable que empiece a pensar en abandonar así tengo tiempo para recuperarme esa es buena vamos a jugar acá vamos a doblar no sé alfil G2 y abandono no no tengo caballo me como este y abandono listo perdí perdí ahora no puede pasar volvamos al torneo a ver igual estoy estoy ahí nomás estoy ahí nomás pasa de perdí estoy ahí nomás vamos con Blanc claro jugué tres partidas de negras porque Liches me hace jugar tres partidas de negras vamos a jugar otra vez en Berserk así vamos vamos a recuperar algunos puntitos caballo F3 esto se juega así y esto así y así y así y me quedo con el Centron si me come le como y le doy un check por acá tiene que jugar caballo F7 le doy un check por acá y enroque esto es pura mentira me está tocando el peón central así que le vamos a defender por las dudas vamos a defender por las dudas y torre 8 parece buena ahí no quede bien no quede bien esa es mala porque ahora como gratis mi idea sería poner el caballo en A4 y C5 eso sería una muy buena idea tiene un alfil de C8 bastante feo vamos a ver si podemos hacer algo contra eso torre B4 torre B4 luce linda esa luce muy buena me come y la dama vamos vamos que me estoy recuperando quinto estamos quinto en el torneo quinto en el torneo a ver con quien me toca ahora hay que seguir sumando hay que seguir sumando me toca Gafis subjugador 2005 a través de negras porque juego siempre de negras que alguien me explique bueno voy a dejar de jugar de 5 vamos a jugar una siciliana vamos a jugar una siciliana porque tengo que jugar a ganar vamos a jugar una una neidorf yo voy a jugar una dragón pero me me acobardé y decidí jugar neidorf vamos a jugar acá vamos a jugar acá G4 es mala por D5 esto es muy bueno para mi lo jugué hace poco en un torneo pensado y quedé muy bien y después un par de jugadas después jugué horrible y quedé muy mal pero bueno puede pasar esto está bien porque ahora con este G4 tengo un alfil F4 acá dando vuelta alfil H4 perdón le cambio su alfil bueno y le dejo el rey muy mal ubicado si rey G2 tengo dama por G4 y me gano el peón así que el rey tiene que ir para atrás desconectando las torres y ahora bueno tengo que defenderle alfil y claro su problema es que está muy con las piezas muy descoordinadas el rey está muy mal vamos a traer este acá dama F2 seguramente voy a yo tenía que jugar un F5 para abrir líneas contra ese rey y me lo evitó y me lo evitó o no quiero jugar E4 vamos a jugar E4 o vamos a si vamos a jugar E4 hay que abrir líneas hay que abrir líneas si me come el peón le come el de G4 si me come el alfil torre E8 torre E8 ahí ah tiene un dama F2 tiene dama F2 que medio me obliga cambiar damas vamos a cambiar acá vamos a ponerle el rey en en ahí porque ahora cuando como acá le estoy tocando el peón de G4 le estoy amenazando poner la torre en séptima fila ay mi rival está pensando demasiado no hay que pensar tanto no hay que pensar tanto vamos a tocar ese peón hay que tocar peones porque si no se me está metiendo en séptima fila también y me está comiendo el peón de B7 vamos a acomodar este y vamos a defender la séptima fila tengo un peón de más pasa que para ganar con un peón de más es una partida larga ahí para que el caballo no se meta rey G7 bueno esta partida si no me cuelgo nada tendría que ganarlo sin mucha complicación pero el problema es que es una partida muy larga ay torre 7 es muy dura porque me está amenazando caballo E6 esa es muy buena ay por confiado me pasa esto bueno comio ah y tengo esta ahí zafé no sé por qué tardé tanto en ver esa defensa por lo menos mantengo el peón de más si caballo E6 rey H H6 está todo en el aire así que tiene que comer tiene que sacar el caballo y ah me colgué ahí bueno no importa me colgué ese peón pero yo tengo acá un 3 contra 1 que parece que corre rápido el peón de C de él también parece peligroso vamos a controlar ese peón que no avance mucho si caballo A5 bueno esa o acá caballos son muy engañosos son una porquería voy a llevar el rey a D5 a ver si me puedo comer ese peón de CC vamos a jugar acá porque si rey acá tenía un caballo F6 y se me coma H7 entonces vamos a tener todo bien defendido sin necesarios G5 así que tengo todos los peones unidos vamos a jugar G5 vamos a jugar a 4 ah tenía un caballo de 3 hack y me comía este peón ah pero se me caía el peón de F4 bien no podía hacerlo pero ahora si puedo me como este peón y ahora vamos con el rey para adelante vamos con el rey para adelante y ahora vamos con el caballo por acá y ahora vamos a traer al rey el peón F va a coronar el peón F va a coronar el peón F va a coronar pero no sé si gano este final en realidad puede que esté perdido en este final puede que esté completamente perdido en este final me colé todo bueno me colé todo ¿qué hacemos? ¿pirateamos? porque tiene muy poco tiempo o a ver si puedo inventar algo acá no sé por qué no jugué a 5 ¿no? tengo que jugar a 5 para ver si me puedo ahogar acá check check acá no hay segundos ah qué difícil acá que no me dejen susban acá acá no me mate bueno me colé ah estaba muy bien en este final me colé todo me colé todo qué mal que jugué final ¿no? sí jugué mal bueno vamos acá bueno tengo que jugar Berserk porque tengo poco tiempo tengo pocos puntos estaba como número 12 por ahí estaba muy muy atrasado después de arrancar muy bien y me comió el peón gracias gracias maestro Nassuandes Nassuandres vamos a venir acá por la dante que me juegue de 5 vamos a cerrar esa columna y vamos a jugar de 5 nosotros y bueno es como una especie de gambito de dama pero con un peón entero de más ¿no? debería debería estar muy bien acá 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 mi rival piensa mucho no puedo comer de dama por el file 4 pero puedo comer del file y no pasa nada vamos acá vamos a jugar acá vamos a llevar el caballito de f6 para que mi arroque esté defendido vamos a me está amenazando vamos a jugar al fil de 6 me está amenazando el peón de c7 me gusta mucho este cambio porque quería tener la columna de abierta para atacar ahí pero bueno vamos a cambiar entonces cuantas menos piecitas mejor y volvemos con el fil y ahora tengo un peón de más en el flanco dama tengo que tener cuidado que no me mate en el flanco rey porque tiene muchas piezas apuntando al flanco rey al flanco rey capaz que no me enroco corto capaz que ni me enroco corto vamos a jugar c5 hay tiene un al fil de 5 jaque muy molesto ahí si la vio bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada h6 muy bien y vamos a jugar al fil acá para que el al fil vaya a g6 a defender el enroco que está quedando medio raro ah torre de 1 y torre de 7 tiene que loco che che que mal que quede no que mal que quede bueno me tendré que ir acá que posición rara que estoy teniendo tengo un peón de más pero no sé para que me sirve ahí me va a entregar la calidad y voy a estar medio perdido me entregó esa buena vamos a escondernos ah me cuelgo el al fil ahí bueno ya fue tengo que poner el rey en seguridad esa es la prioridad number one y ahora el rey acá y me bajo un al fil el al fil de 3 molestísimo pero le juego acá y le toco la torre y la torre de él no tiene muchas casillas y el al fil de él tiene que defender la octava fila igual de uno está defendido si dama acá le como la torre ja que regio no pasa nada uy que poco tiempo que tengo ah porque juega ver sec no juega ver sec claro no olvidé a ver a donde mueve la torre ups ups ja que y mate no puedo comer bueno tengo que jugar acá si comía dama g4 y dama por g7 mate esa ni la vi ni la vi pero está pensando mucho eso es bueno ahí me amenaza mate en f7 así que única acá y ahora y ahora tengo que sacar la dama vamos a comer acá perdí por tiempo bueno que mal que me está yendo señoras y señores que mal que me está yendo que mal que la estoy pasando había arrancado super bien que mal que estoy 8 puntos nomás nada bueno vamos vamos a otro ver sec hay que ir a ver sec porque si no no llego más quiero estar ahí arriba yo quiero estar ahí arriba vamos a jugar así vamos a jugar así a ver si si logro confundir un poco a mi rival y d4 vamos a ganar el centro acá y ahora vamos a jugar acá que se le va a hacer y h4 vamos a atacar vamos a atacar no sé por qué nunca saqué el caballo vamos a jugar un caballo acá caballo acá si dama b6 tengo un caballo a4 es importante porque si no este peón va a estar en problemas y ahora un torre b1 vamos a hacer super profiláctico y ahora vamos a jugar acá ahora que el caballo de h4 ahora que el caballo no me puedo comer en h4 vamos a jugar ahí ahora voy a jugar acá y vamos a jugar al fil no sé qué estoy haciendo no sé por qué jugué esto pero bueno vamos a tirar por acá rey loco estoy jugando no intenten esto en sus casas por favor bueno vamos a clavar este esto debe estar todo muy mal esto es horrible lo que estoy haciendo ojipilante en d4 tengo un problema en f2 que tengo que tener cuidado ahí bueno este era mi plan contra dama acá quería jugar esto el caballo va a c5 tocando e6 tocando e6 pero ahí puedo venir un e5 tengo que tener cuidado no sé por qué tiré estos peones en el flanco rey me debilité todo y no estoy tocando absolutamente nada vamos a echar la dama ahí que me moleste un poco ah pensé que iba a d6 bueno vamos a venir acá si me comen d4 le como caballo por ah me toca f2 siempre le estoy colgando f2 no sé por qué me estoy colgando tanto f2 claro si le como en e6 me como en f2 bueno chau no importa no importa me colé el peón de f2 pero la vi lo importante es que la vi ahora le estoy tocando la torre el alfil el caballo d7 estoy tocando un montón de cosas a ver cómo soluciona sus problemas si corre el caballo entro en d5 con amenazas de descubierto completamente ganadoras puedo hacer un peón por intermedio no sé bien para qué tiene un caballo d4 no sé por qué hice peón por intermedio vamos a jugar acá ah tengo muy poco tiempo maldito maldito berserk el alfil hay que defender h4 ese es mi problema voy a jugar un torre f1 no voy a jugar más berserk porque me estoy quedando sin tiempo con esto de tratar de ganar tiempo en el reloj me estoy colgando todo no sé por qué no hice el fil por torre no sé por qué no hice el fil por torre me estoy colando todo me estoy colando todo 3 segundos en el reloj yo soy malo en las rapes encima juego con menos tiempo así no voy a llegar nunca a hacer nada si me come como y si no torre f1 pero con 3 segundos en el reloj estoy completamente perdido vamos vamos acá no sé por qué hice ese premug mirá que hubo no crea ese premug no no le estaba dando más en dos jugadas no 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 bueno me cansé me cansé me cansé ya está queda una hora de torneo una hora de torneo así que vamos a dejar de hacernos el loco vamos a jugar bien ahora una hora de torneo queda qué desastre a ver quién está ganando el torneo bueno chau ver sec vamos a jugar como personas razonales h4 lo menos racional que encontré no puedo con mi genio no puedo con mi genio y necesito debilitar todo acá tiki tiki por acá así que estoy haciendo vamos a romper acá probablemente me esté colgando todo voy a jugar o sea voy a enrocar largo voy a jugar g4 y le voy a abrir todo con la enorme ventaja que tengo en desarrollo este g4 alfil por g5 tendría que haber hecho por qué no hice alfil por g5 bueno hago caballo por tendría que haberlo hecho antes con la torre en h1 esto era muy bueno bueno no importa ahora jugamos g4 y y vamos para adelante vamos para adelante g4 hay que abrir líneas hay que abrir líneas hay que abrir líneas tengo un caballo b5 molesto en algún momento yo tengo caballo d5 no pasa nada ahí comió bueno acá creo que estoy recuperando la pieza porque si peón por h6 recuperando la pieza con un ataque demoledor y si no me come le voy a jugar f6 que debo tener un ataque o h6 f6 también debe ser muy bueno esto como estamos materialmente tengo un peón de más después de caballo por f6 tengo un peón de más y el rey de él está completamente abierto acá y si se vuelve materialista esto es un esto es una fiesta para mí si saca la dama ¿qué hace? vamos a tocar acá no está re loco es alfil es alfil está encerrado encima está encerrado le gané el peón el alfil vamos esto es lo que tendría haber hecho desde un principio jugar con todo el tiempo gané vamos estoy sumando 10 puntos posición 25 qué mal que estamos posición 25 estoy bastante mal pero ya me estaré recuperando vamos a jugar así contra un 1800 tendría que ser Berserk pero no puedo mi rival mi rival no está jugando me hacen perder tiempo esta es una línea que no sé cómo se llama pero pero bueno puede pasar estas variantes son buenas para jugar con poco tiempo porque como que haces la jugada es automática eso es raro bueno vamos a jugar acá si me come como de peón traemos el peón en el centro a ver qué está pasando acá posición rara me está tocando la dama bueno hacke el peón de B2 no sé si me lo puedo comer igual pero vamos a comer acá capaz me lo podía comer pero vamos a hacerlo pensar un poquito más juego acá y ahora y ahora me lo como si torre B1 dama 3 y después la dama va para C5 la dama no está encerrada tiene un alfil B4 ah tiene un alfil B4 no si dama 3 alfil B4 y se me queda el de 16 entonces tengo que comer el peón de A2 mmm mmm esta quiere jugar torre acá y alfil acá bueno tengo que enrocar tengo que enrocar tengo que enrocar acá alfil B4 y alfil B5 ah alfil B5 y perdí la dama ¿no? que loco che me colgué la dama tendría que haber comido por lo menos una torre algo ¿no? no la vio ahora puedo volver por acá no vio alfil B4 que perdía instantáneamente bueno ahora ahora sí ahora me gané el peón ahora estoy re contento voy a comer este acá estoy tocando el peón de D5 el peón de D5 igual me da miedo comerlo vamos a volver bien cobarde y bien cobarde pero tengo todo defendido y guarda ahora ¿no? porque tiene las dos torres en esta diagonal me gustaría mucho poder hacer cosas por ahí en esa diagonal igual mi próxima jugada probablemente si no me come nada sea un alfil G4 bueno se colgó algo en toda la diagonal igual me da miedo comerle ¿no? qué miedo vamos a sacar el alfil vamos a desarrollar las piezas vamos a jugar un poco más tranquilo tengo un peón de más puedo jugar Dama D8 y Dama H4 así bien tranquilo la torre de él está muy rara igual ¿no? porque si le como me come alfil y me da un poco de miedo bueno ahora capaz que sí pueda comer ahora voy a comer porque la torre iba a pasar y ahora puedo jugar F5 porque ahora tengo o sea cuando saque la delfil puedo jugar Dama E8 y estoy trayendo mis piezas a la defensa y a esa bueno juego a Dama D4 me está jugando entonces es mejor estar atento acá bueno en última instancia le puedo devolver la calidad Dama K y a Dama D4 bueno le tendré que devolver y si no me juega Dama D4 le juego acá que raro elfil de uno es una jugada muy rara acá ya que me dejó mantengo la calidad además mantengo la calidad y ahora ups casi torre C3 casi me cuelgo todo estoy amenazando torre acá tocándole alfil y amenazando a Mata al fondo tiene que jugar alfil G3 pero ahora juego acá y ahora hay que traer el rey supongo vamos a jugar B5 para que no pueda jugar C4 que estos peones queden separaditos y ahora sí me voy a comer el peón de C3 quiero comer el peón de C3 vamos a comernos el peón de C3 vamos a vamos a coronar el peón de C3 con mate encima coronamos bueno salió bien me había colgado la dama me había encerrado la dama pero salió bien 12 puntos posición 23 seguimos bastante lejos de las posiciones principales vamos con este no jugué ya me parece que este está repetido ah creo que ustedes no están viendo con quien estoy jugando eso no lo puse pero bueno a ver a donde sale este vamos a sacarlo por acá y ahora vamos a jugar acá vamos a jugar algo bien bien antiteórico vamos a jugar acá y ahora vamos a jugar F3 vamos a desclavarnos ahí y vamos a jugar acá y vamos a jugar acá amenazando G4 y ganar pieza bueno no gane pieza ahí alfil G6 H5 gane pieza no que me colgué hay algún chiste raro que me colgué o cayó simplemente en mi lancen si caballo por C3 caballo por C3 no pasa nada gane piecita vamos vamos a seguir sumando vamos a seguir sumando que lentos si antes de perder por lo menos es una piecita no tiene sentido no se puede no puse el fiel de 3 bueno ahora voy a tener que tratar de dar mate vamos a jugar acá vamos a tratar de abrir líneas obviamente no se va a dejar a jugar un G6 y ahí vamos a jugar F4 F5 y vamos todos para adelante o puede hacer esa que es muy rara porque le como total en la columna C no pasa nada porque escondo el rey en B1 y listo pero yo lo voy a abrir acá antes de que me cierre escondo acá y lo estoy amenazando dama H6 y mi rey está bastante seguro esto es una gran gran mentira me parece está todo defendido vamos a ver mate en H7 C2 está defendido C1 está defendido tendría que jugar un G6 bueno vamos a seguir sumando vamos a seguir sumando 12 posición 2 estoy ahora gracias a el fueguito sumé 4 puntos tengo 12 tengo 16 perdón si vuelvo a sumar tengo 20 y me quedo ahí arriba vamos a tratar de seguir sumando tengo 2284 cualquier cosa tengo otra vez me tocó este que este ya me ganó este fue el primero que me ganó voy a jugar esta línea vamos a jugar acá esto no me acuerdo nada como era vamos a jugar acá vamos a jugar acá este AMC2 no tengo ni idea quién es pero claramente es un jugador bueno vamos a jugar acá y ahora vamos a pegar el film por acá esto estoy bastante seguro que es todo teoría así que estoy jugando contra alguien bueno no sabemos quién pero no sabemos quién bueno acá mi idea básicamente es poner la torre acá y jugar una una 4 ¿no? entonces voy a conseguir algo de contrajuego acá vamos a jugar no, si torre ahí alfil de 3 puede ser molesta alfil de 2 quise decir bueno vamos a jugar a 4 vamos a jugar a 4 y Robal tiene la pareja de alfiles pero yo tengo algunas amenazas ¿no? por por el flanco acá vamos a jugar caballo acá vamos a jugar caballo acá si me comen como ups esa es buena vamos a defender uy ahí conectó las torres pero no está recolgándome nada parece que no hasta ahora le voy a cambiar alfil de 2 entonces le saco la pareja de alfiles y tengo presión sobre los peones B y A del blanco a ver como es esto y ojo que el fil de A3 de él está en el aire también yo tengo mi torre ahí mirándolo voy a comer así si me come si mantengo la pressure el fil por E2 capaz que hubiera sido interesante ni la pensé bueno B4 esa tampoco la pensé muy interesante es buena esa jugada tengo que comer me parece ¿no? fil por y saco el rey me gustaría ponerlo por acá pero me da un poco de miedo y por atrás me da miedo los mates al fondo bueno vamos a jugar acá con todo el miedo del mundo E5 parece demasiado loco vamos a jugar si me come como vamos a acomodar el caballito si me come como me va a jugar E4 obviamente entonces ahora vamos a comer y torre A y si saca la alfil torre C2 va a bajar alfil B4 y A3 pero bueno yo voy a intentar meterme por algún lado torre B2 bueno este final este final no puedo estar perdido ¿no? o sea tengo el rey mal puesto ese es un problema tengo el rey mal puesto hay que traerlo rápido eh caballo acá puedo que me esté por colgar por colgar ese peón ¿no? me estoy colando el peón me colé el peón me colé el peón alfil A3 es muy buena vamos acá que por lo menos el rey no se pueda meter que bajo un F5 tengo un poco más de tiempo a ver si puedo robar algo el peón torre de él es el peón malo mi hora es comer y el peón de 4 de él y va a quedar en blanca es muy débil entonces vamos a jugar acá no sé lo que estoy haciendo acá caballo acá a ver si puedo meterme y tocar al de allá che que bien que juega el señor este no sé quién es pero juega muy bien vamos a ver si me puedo comer el peón de A5 pasa que me va a entrar por C4 horrible horrible bueno vamos a llevar al rey para el otro flanco ah y A7 estoy perdido A6 y A7 y estoy perdido estoy perdido estoy perdido bueno perdí che que bueno que es este jugador AMC2 después lo voy a buscar yo me ganó dos veces y me ganó muy bien las dos veces vamos con esta línea rara de vuelta Kikerron anda a saber quién es Kikerron me está jugando un ataque de gran pricks este señor Kikerron vamos a ver si puedo jugar un caballo C5 y comerle ese elfil está jugando un gran pricks contra algo que no es una siciliana no? es raro lo que me está haciendo porque comer de peón puedo comer de caballo también vamos a comer ese elfil y ahí a ver amenazamos A4 ganando la pieza este es un truquito típico que raro bueno vamos a comer acá que raro que me están jugando vamos a jugar acá caballo una A4 ahora no sabemos bien que hace pero necesito sacar mis piezas vamos a jugar acá si no puedo enrogar corto ese elfil de 3 tengo D4 elfil de 3 tengo D4 tiene gané acá no? gané pieza se me colgó una pieza se me colgó una pieza se me colgó una pieza vamos a volver si el si pudo rocar corto es un metro está demasiado loca me parece no? vamos a jugar acá vamos a cambiar esos caballitos pempor pempor quiero cambiar esos caballitos sin roca largo tengo A4 para abrir líneas y enrocar corto no puede así que el rey de él no parece estar muy seguro bueno, me tengo que ir vamos a irnos acá ahí puedo enrocar corto bueno, si enrocar corto yo enroco corto también y y debo estar bien, ¿no? ahí vamos a tocar el peón central no me puedo jugar e5 porque se está curando la torre puedo jugar c3 pero bueno, enrocar corto a la mierda es bueno, este me lo como tiene un hack en h5 pero parece muy mentiroso ese hack ¿por qué no comí de dama? ah, porque me está tocando c3 soy un genio si me dan hack, rey d7 y me escondo y me escondo si me enroca largo alfil c6 tocando el caballito y el rey se esconde por d7 ck bueno, ahí cambiamos damas ah, y caballo por c7 bueno acá, acá pasa la dama de él, está clavada me tiene que comer le como y después como acá y tengo pieza de más por no sé cuántos peones pero tengo una pieza de más 4 por 2 peones bueno, vamos a abrir líneas acá ahí juego ahí y ahí vamos a fijar le ponemos el fil en g2 y el peón de h2 de él está súper débil bueno, no sé por qué quería hacer esa pero parece buena y ahora hay que ver cómo activo mi torre vamos a traerla por acá pasa de rey f7 no puedo por g5 vamos a tocar este que vuelva que vuelva no vamos a jugar acá vamos a poner la torre en e5 y vamos a venir por acá a ver estos peones blancos pueden ser molestos pero mi alfil toca el peón de d5 entonces el peón c no se puede mover todavía rey lo que vamos a jugar acá pero esto esto parece que está bien mi peón parece bastante más peligroso que los de él mis piezas están defendiendo perfecto vamos a poner este acá y amenazo a h2 amenazo a h2 inevitable acá que no tenga hakes ahí h2 y coronamos van a coronar no amenazo a nada tiene un hake pero me voy ahí check esta gente que no abandona check check no se puede no me comer el fil pero bueno check check y mate ah no tiene eso y mate bien vamos a seguir sumando a ver como estamos ahora he puesto 18 18 puntos tengo a ver 18 18 a ver como está el resto victor no se quien 1979 esa debe ser la edad vamos a jugar el ataque grand prix para todos mis seguidores que quieren seguir el repertorio de aperturas que sugiero en el canal vamos a jugar el ataque grand prix vamos a jugar ahí vamos a jugar acá vamos a jugar ahora contra esos peones doblados vamos a jugar así rey f8 debe ser muy buena tengo la impresión de que quiso jugar en roque corto y se le chingó el mouse vamos a jugar acá para que no salte el caballo b4 si me come le comemos así y ahora jugamos así porque iba a decir otra cosa pero esa bueno es interesante bueno f4 vamos para adelante vamos para adelante f5 quise decir acá ese rey de él está muy mal puesto así que hay que atacarlo hay que abrir líneas hay que abrir líneas contra ese mouse slip y vamos a jugar acá porque ese peón de g6 me va a ayudar a dar mate dama g3 hubiera sido interesante no sé por qué no la hice no sé por qué no hice dama g3 bueno mejor acá si me come como y no me puedo comer el peón por torre g3 y si juega esa para ir a e5 vamos a defender esto no está bien lo que estoy haciendo es muy raro lo que estoy haciendo quiero traer la torre f1 bueno bueno ahí vuelvo y ahora el caballo de él no puedo pasar por ahí tengo un jaque por acá ese caballo tiene que ser muy bueno no puede no puede no ganar esto o sea jaque acá como vemos acá ahí vamos a tocarle el caballito torre acá a ver que tengo calidad de más bueno vamos a ver que la dama de blanco se meta por ahí bueno se escapó se escapó no más acá no sé por qué no hice esta antes la tendría que haber hecho hace muchas jugadas atrás y bueno acá me colé el peón de 4 ajá a ti dama de 5 estoy quedando horrible ¿qué pasó acá? vamos a encerrar esa dama tiene unos peones rarísimos bueno ahí esa es la que yo quería que me haga y le voy a dar las gracias porque ahora entré con todo ea bueno ahora que tengo torre de más torre entera de más esto debería ser bueno estoy ganando torre por peón y mate por algún lado tiene acá tiene un jaque pero tapo de torre y listo y vamos a c4 a4 hay que encerrar ese rey ahora estoy amenazando multitud de mates vamos a tapar si me come como y si no me come leve mate tendría que estar por abandonar falta media hora de torneo hay que dar mate rápido ay mate listo vamos a volver vamos a volver 22 puntitos vamos que si gano esta sumo de a 4 ahora vamos a tratar de sumar de a 4 20 puntitos hay que jugar rápido falta media hora de torneo estoy en la posición número 15 estamos en la posición 15 esta arena no me dejan jugar posición 15 estamos para acá el 23 vamos a jugar acá vamos a jugar otra apertura para partidas rápidas vamos a jugar acá ah acá te agarré acá te agarré vamos a jugar bien raro caballito acá enrosque y ahora caballito por acá y f4 vamos a jugar un ataque gran pricks rarísimo dama de 2 quiero jugar e5 déjame jugar e5 déjame jugar e5 por favor si me juega e5 meto el caballo en f5 tinky bien 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 esto es lo que quería líneas abiertas se viene el fil por h7 se viene el fil por h7 se viene el fil por ama hacke hacke bueno no sé no sé si da pero pero es tremendamente tentadora porque le como todo con hacke o sea mínimo propieto tengo a ver si puedo dar mate amenazo mate en g7 y también torre f3 esto puede ser que sea una gran mentira pero caballo f4 me tienta mucho amenazando un par de cosas esta parece buena amenazo dama h5 mate pero caballo g6 jaque también es interesante y si caballo por torre por y amenazo ah torre h4 no tengo ah no vi pensé que tenía torre h4 pero está el fil del defendiendo no es una gran mentira esto ok bueno bueno vamos a comer acá entonces ya que ese alfil está en el aire me lo podré comer hay un mate en g2 que te voy a tener cuidado hay un mate en g2 con el que te voy a tener cuidado recuperé la pieza lastima todavía no saqué las mías pero no sé si caballo por el alfil fue muy buena pasa el alfil de él si va a meter en h6 y va a defender muy bien en el roque que interesante esto bueno esto jaque etapa de dama jaque tenía un caballo f7 no sé por qué no hice caballo f7 bueno jaque tiene etapa de caballo porque si no lo pierde ah yo también estoy perdiendo mi caballo bueno vamos a sacar vamos a desarrollar así si me come le como como estamos acá tengo tengo tres peones de más que es que genial combinación que hice tengo peones de más el caballo está en el aire así que voy a intentar comérmelo vamos a comerlo si me come como y ahí es 7 tengo tres peones de más que brillante combinación que hice por dios bien bueno vamos a tocar el peón de g5 tengo un peón en séptima esto debería debería ser muy bueno para mí vamos a comer este peón tengo un millón de peones de más g4 y ahora vamos a traer el rey vamos a traer el rey vamos a jugar acá y vamos a empezar a avanzar de a poquitito de a poquito jaque g5 g6 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 h6 y vamos todos g6 voy acá vamos a jugar esta por no sé qué y ahora vamos a meternos con la torre por acá le vamos a jugar acá le quiero jugar torre por alfil y hk hk y le voy a coronar a los peones no podes parar todo esto muy bien gracias Pacal novena posición 24 puntos estoy noveno estoy bastante lejos del primero que tiene 50 puntos victor 1979 contra este jugué contra este jugué le gané o perdí no me acuerdo contra victor jugué y él está primero con 50 puntos está sumando un montonazo pero estoy ahí puedo puedo entrar entre los 5 primeros estoy esperando me toque un rival no más acá estamos no no berserk no berserk no porque después me acuerdo todo por tiempo vamos a jugar una scottish esto no se juega así esto no se juega así pero no me importa vamos a arruinar toda la estructura de peonis y ahora vamos a jugar dama en g4 para que no pueda sacar el fil de f8 tenía un dama 5 que perdía algo me parece pero me salvé bueno vamos a sacar la dama me puse para que me juegue un caballo f5 con tiempo soy un genius soy un genius soy un genius acá mi dama dio un par de vueltas unas pocas bueno tengo que comer porque si no se me cae el peón de 5 y encima tengo que comer de peón así que está bueno esto y ahí vamos a enrocar largo y ahora vamos a tocar ahí y ahora vamos a ver si podemos hacer algo porque el rey débil no está muy seguro el mío tampoco pero uno tiene que tratar de ser optimista lástima ese caballo de f5 no me lo voy a poder sacar nunca en la vida pero acá vamos a jugar el alfil g5 a ver si podemos aprovechar esas casillas débiles bueno vamos a comer hay un dama b5 molesto vamos a traer la dama antes que te juegue torre b4 en realidad me molestaba dama b5 era muy mala torre b4 me molestaba así que vamos a tocarle el caballo bueno gracias gracias muchas muchas gracias si d4 caballo 4 parece que estoy dando mate acá parece que traigo el caballito y tiene un d3 molesto ah tiene ese jaque que no lo vi pero no sé cuál es el problema vamos a escondernos nos escondemos y listo y si jaque vengo acá y si jaque me voy a f1 y después a g2 y me sigo yendo y si no bueno estoy amenazando cositas me parece hay unos temas acá con dama f6 o alguna cosa así ahora me fui ya no tengo dama f6 pero mi rey está súper seguro y tengo una pieza de más que es también importante que es también importante eh bien abandono sigo sumando otra vez 4 puntos 28 estamos en la séptima ubicación ubicación número 7 recuperé 2700 en acá en lichés 2700 2300 nunca en la vida tuve 2700 en ninguna plataforma otra vez AMC la porquería este tipo ya me ganó dos veces vamos a jugar una bogon eh que que cosa horrible esto casi juego d6 que me colgaba la vida eh no me acuerdo como se juega esto hace mucho que no juego esto no sé por qué no jugué a 5 vamos a jugar a 5 ahora aunque ya es un poco tarde ahí bueno entonces ahora puedo jugar acá y acá y ojalá me jugué el fill de 3 así le como la pieza bueno si me juega ahí le juego acá y acá y ahora entonces juega así y acá mi rival tiene la pareja del fill pero yo tengo un caballo centralizado bastante interesante y probablemente me tenga hacer el f3 si pero ah me estoy jugando el peón de f5 y si vengo acá me juega un h4 bueno acá le estoy jugando el peón de 3 con jaque ¿se va a animar a jugar h4? bien no se animó pero ahora me está amenazando h4 así que vamos a jugar acá para que mi caballo pueda ir h7 por las dudas y si e4 yo voy a jugar por supuesto f4 tengo que mantener cerrada la posición tenía un triplete en d3 tenía un triplete en d3 que lo vi muy tarde bueno vamos a jugar no se que jugar bueno este caballo acá está muy mal tengo un problema en f5 vamos a sacar la dama acá y de paso tocamos c4 de paso tocamos c4 y si dama e2 f4 f4 y a e4 bien cerró la posición que era lo que yo quería entonces ahora vamos a jugar acá con idea de jugar el caballo f3 y a e5 y me lo evitó che que ven que juega el chabón este no me deja ningún lance vamos a jugar acá si me come como da el filito c4 ah que buena es y si g6 tiene que volver no no sé si fue tan buena entonces wow bueno no sé g7 está defendido ah h7 que estúpido que estúpido y esto y esto es mate no mate y por qué me sigue tocando ese si me gana siempre tengo forma de mandarle un mensaje como para que me pongan otro que cosa mister pato vamos con el versek vamos con el versek dije no lo iba a volver a hacer pero necesito sumar puntos vamos a jugar una variante muy rara bueno ahora me evito las casillas negras así que vamos a jugar por ahí parece que el señor este juega la 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 no quise jugar c6 bueno gracias era lo que yo quería y acá a ver si tengo algo por el penchito wow bueno gracias traemos el caballo vamos acomodando y vamos a jugar b5 bueno tingui tingui acá no sé por qué hice eso ah porque el peón de b5 estaba en el aire vamos por acá y ahora vamos a tocar el peón de d5 con torre acá bueno acá ya tengo tengo una muy buena posición recuperé el peón encima toco el alfil amenazo descubiertos malvados toco el peón de b2 también vamos a comer muy bien y si me comía tenía el fil de 4 ganando así que gané una piecita gané una piecita bueno vamos a sacar vamos a tocar el peón de b2 de b2 vamos a jugar acá tengo pieza además tengo que terminar esto rápido tengo que sacar la dama de ahí por las dudas de algún descubierto dama f5 bueno vamos a cambiar de damas tengo pieza de más estoy tocando b2 así que me jugó esa muy bien vamos a vamos a ver si podemos debilitar algo por ahí vamos a debilitar algo por ahí tingi 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 esta fue berserk ¿no? por eso tengo tanto tiempo tanto tiempo de menos a ver esa es buena ponele vamos a jugar alfil acá a ver si podemos traer el rey el caballo está bien defendido el alfil está bien defendido vamos por acá se va a doblar tengo siempre el alfil f6 que está bien defendemos todo cambiamos todas las pesitas y peóncito de más vamos a tocar el peón de f4 que me lo como tengo poco tiempo bueno a ver siempre me pasa lo mismo quedo ganado pero se me va el tiempo que loco ¿no? como nos colgamos todo vamos a comer acá vamos a comer este porque tan poco tiempo ¿no? vamos a brincando voy a comer voy a comer este por las dudas y gané 31 puntos posición 11 faltan solo 13 minutos no ¿por qué? y siempre de negra me toca ¿por qué siempre me toca de negra contra este? esto esto es algo esto está algo mal esto está mal esto está muy mal esto no puede estar pasando a ver qué pasa acá no sé qué es esto no sé estoy amenazando c4 a ver si no la ve encima c4 no se puede jugar así no se puede jugar así vamos a jugar el fill de 7 vamos a jugar h6 no sé para qué ah bueno bueno me voy y vamos a jugar acá a ver si puedo cambiarme el filmario qué loco che ya es como la quinta vez que juego contra este AMC2 porque ustedes no ven el nombre yo estoy hablando solo AMC2 que está creo que primero o segundo en el torneo me toca siempre contra este siempre de negras casi me cuelgo el hack en a4 qué vivo no sé por qué no juegue caballo c6 vamos a jugar en roque tiene un g4 bastante molesto o esa vamos a ganar un poco de espacio acá porque si no me van a matar y acá por las dudas y torre g6 puede ser peligrosa o no ups bueno vamos a defender las torres si es el film por peón por dama por la torre de fecha está defendida no sé por qué no puse el caballo en c6 no hubiera sido una ruta muy superior bueno no sé a ver cuál es la amenaza acá caballo g4 caballo h4 me molesta pero ahí hacke bien la hizo vamos por acá ah esa es la idiota bueno me colé por lo menos tengo que ser defendido soy un genio me colé caballo g5 bueno vamos a tocar este mejor g4 o no sé qué posición horrible este AMC 2 por qué me gana siempre AMC 2 antes que termine el torneo me tiene que tocar una con él de de blancas por favor señor liches 31 puntos posición número 12 siempre me pasa lo mismo siempre que entro entre los 10 primeros me toca AMC me gana y y se fue todo el cuerno bien Garmen Diarov vamos a jugarle así a ver si si lo distraigo y ahora esta novedad teórica novedad teórica y ahora esto se juega así y ahora vamos a sobreproteger H5 muy bien entonces esto ahora hay que defenderme y hay que defender ahora el fil de B2 por las dudas y vamos a tocar acá vamos a comer acá tengo todas las piezas en cualquier lado mi estrategia contra un jugador de 2200 no funciona vamos a jugar acá como como ahora si me puedo meter en F5 no sé algo así C5 me voy y ahora vamos a jugar un F3 voy a arrocar largo pero no me apuro en arrocar largo así lo mantengo un poco más en incógnita ahora voy a arrocar largo mis estrategias duran una jugada a ver si puedo abrir líneas por acá comer y ahora tengo un caballo G3 muy molesto ah el caballo G3 es muy bueno uff uff bueno vamos a jugar acá el caballo G3 tengo que jugar un Torre H2 para tener el caballo defendido horripilante ah esa también era buena esa no sé porque no la vi bueno vamos a comer acá si me come esta tengo que comer de rey horrible para tener el caballo defendido y ahora me va a comer este peoncho ja que me voy no parcha nada y me va a comer este muy bien pero ahora la que no vio él es que tengo esta es una jugada muy fuerte esta porque sabía que se iba a correr al doble vamos vamos encima del fil en el aire tiene che que lindo que lindo ese hack ese doble que lindo a ver bien vamos a comer no sé porque no voy a comer la torre estoy como la torre hacen que estoy pensando el peón de G2 no puede comerlo porque se le cae en el fil esa si puede hacerla vamos a comerle y vamos ahora a defender el peón de G2 por las dudas y no sé cómo quedamos acá que debilitar todo concepto puro vamos a desclavarnos por las dudas igual si B4 juego C4 y ahí tiene un Dama F6 un Terechanti esa es buena esa es buena vamos a tocar la torre ah torre de 8 ganando no vi de 2 qué problemita me colé todo me colé todo pero bueno defendamos C3 defendamos ya son las últimas partidas me cambió Dama bueno ahora tengo el Rey super activo tengo el Rey super activo acá ya tengo un peón libre hay que avanzarlo no más acá vamos a avanzar el peón libre acá vamos a tocar ese peón torre de 4 no ahí bueno tingui 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 se avanza le como como de torre no juega ahí bueno juego acá y B6 vamos para adelante a ver si hago tablas este final que estaba completamente perdido porque ahora para poner mi peón va a tener que entregar su peón de G3 y ahora acá y ahora acá y ahora acá y a torre B3 tengo esta sí y a ver como la torre y estoy ganando increíblemente increíblemente la partida que de vuelta impresionante 33 puntos tengo estoy en la posición número 11 faltan 4 minutos 25 así que realmente una partida más a ver si gano la última y luego quedan entre los 10 primeros a ver si me toca estar entre los 10 primeros hay 183 jugadores impresionante vamos a ya que nos queda poco tiempo vamos a hacer un Berserk vamos a hacer un Berserk vamos a tocar el peón central esta la jugué varias veces ya me parece con aparentemente buenos resultados vamos a jugar acá tocando el peón central si es 5 siempre tengo G5 y salgo en la pieza encima G2 está en el aire ese es como mi mega lance tocar en G2 ahora estoy amenazando G5 como no el peón central así que G5 la tiene que hacer y ahora D5 y el peón avanza E4 a ver aprovecho que el caballo está clavado ahora amenazo el peón central bueno está bien vamos a comer y ahora vamos a jugar caballito acá y vamos a defender este si me come el peón central tengo caballo a 5 y se cae G2 creo ah tiene un Dama H7 ahora interesante bueno tiene Dama H7 pero tengo Rey acá defendiendo la torre ahora estoy tocando G2 pero también puedo tener un Dama de 5 una cosa así Dama de 5 me gusta esto es interesante caballo por y a torre por y un FH4 no sé no sé por qué dice esa bueno vamos a comer acá me come no puedo enrocar largo no puedo enrocar corto me puedo cambiar Dama si quiere pero son dos piezas por la torre o puedo jugar torre acá también para activar porque tiene la torre en el aire entonces le estoy ganando un tiempito ahí y ahora mi caballo puede aparecer en C4 que parece lindo porque toco A3 entonces la torre no se puede mover tengo un lindo bloqueo queda un minuto y medio queda muy poco tiempo estoy esperando que mi rival se cuele porque si no no voy a poder ganar esta partida vamos a meter la torre en séptima fila tengo un doble N3 si no la ve y no la vio queda un minuto tres a ver si mi rival abandona a ver si abandona me voy a poner acá me voy como vemos acá y hacke y defendemos y ahora vamos a ver si podemos coronar a ver queda muy poco tiempo vamos a ver si podemos coronar este vamos a ver si le puedo dar mate con mi rey se está acabando el tiempo de torneo creo que si se acaba el tiempo la partida no cuenta mate con toda la partida me pasa que no contó porque se acabó el tiempo no sé cómo funciona esto volver al torneo a ver si el torneo terminó señoras y señores terminó el torneo AMC 2 ganó el torneo que fue el que me ganó 800 veces y yo salí número 13 sí creo que la última no contó 13 perdí 1 2 3 4 5 6 7 partidas perdí de las cuales 4 fueran contra el que fue primero no sé por qué siempre me tocó con él de negras pero bueno estuvo muy bueno el torneo 184 jugadores quedé en la posición 13 no está tan tan mal a ver si vemos las primeras posiciones creo que esto se hace así no sé si va a cargar en algún momento pero no estuvo nada mal nada mal acá pueden ver como arranqué con todo y después me metieron 3 ceros seguidos ahí es donde empecé a derrapar esta fue cuando empecé a hacer todas Berserk y bueno cuando hago eso así me va qué se le va a hacer vamos a a felicitarlo a Rahal Michael Rahal que tiene un gran canal si no lo siguen al canal de él por favor síganlo porque para mí es de los mejores que hay en español me gusta mucho el canal que tiene es muy muy instructivo y ya está festejando los 10.000 suscriptores que es un muy buen número espero yo llegar en algún momento a los 10.000 cuando llegue seguramente también a algún torneo puede que haga algún torneo antes también no sé si a ustedes les interesa pero bueno termino el torneo termino el torneo me pueden ver ahí posición número 13 AMC2 me ganó 800 partidas y me ganó muy bien así que recontra merecido ganarse el torneo y bueno ahora vamos a descansar un poco fue una hora grabando y tratando de decir algo coherente así que bueno espero que les haya gustado nos veremos pronto adiós